Buenos días, hoy es jueves 7 de julio de 2016, son las 6 de la mañana, esta es la hora de la verdad. Y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. En el Congreso Nacional ya no suena el himno de Colombia, suena el himno de las FARC. Era lo que nos faltaba. Eso es sencillamente una burla a los sentimientos patrios de los colombianos, es una agresión al corazón de Colombia. Eso no es un gol que le metieron al presidente del Congreso. Eso es una cosa bien planeada para que nos vayamos familiarizando con el himno de las FARC, para que lo cantemos todos en coro. Porque como las FARC ya no delinquen, entonces son beneméritas. Entonces, eso fue lo que le dijeron ayer a Timochenko, que qué maravilla, que había dado la orden de no extorsionar, de no reclutar niños, de no matar. Y entonces es un benemérito. No es un asesino. Es un asesino. El que asesina es un asesino. Y un asesino que ya no asesina, pues es un asesino que no tiene más asesinato sobre su conciencia. Pero aquí están las cosas muy al revés de como debiera. Montealegre, el hombre del hacker, el hombre que utilizó el presidente Santos para ganar las elecciones en la segunda vuelta, y para atacar de manera infame a Óscar Iván Zuluaga y a Luis Alfonso Hoyos y a David Zuluaga, ese sinvergüenza, ahora dice que lo traicionó el gobierno, lo traicionaron sus compinches, lo traicionaron sus aliados. Las declaraciones de Montealegre son simplemente un reconocimiento de culpa. Pero bueno, aquí no reaccionamos. Iván Márquez despide a su mamá por cuenta de los colombianos. Lo traen en avión charter, desde Cuba hasta Neiva para que despida a su mamá. Nadie se alegra de la muerte de esa señora, ni más faltaba. Pero que los colombianos tengamos que pagar ese viaje, tengamos que pagar el avión charter de un asesino, porque se le murió la mamá. ¿Y qué pasa con los niños colombianos que se murieron? O que esperaban ver a sus padres que se estaban muriendo y que no pudieron porque las FARC no los dejaron cumplir. Ese acto de misericordia elemental. Bueno, es que las FARC son las FARC y nosotros somos nosotros. De majaderos nos pasamos. Vamos a un poco de tema internacional porque hay una noticia que está conmoviendo al mundo. Una doble noticia. La condena de Messi. La carrera, para nosotros, la carrera deportiva de Messi se acabó. Messi será un delincuente condenado, condenado como delincuente, que no vaya físicamente a la cárcel, pues no importa. Pero si salta a la cancha, será un delincuente que está en la cancha. Eso tiene una gravedad enorme. Mientras tanto, Oscar Pistorius recibe una cárcel solamente de seis años cuando pudiera ser de quince. Él fue el que le pegó cuatro tiros a la novia, diciendo que estaba confundido y que creía que era un asaltante. Oscar Pistorius, Lionel Messi. Dos tragedias personales, pero que tienen repercusión en el corazón de la gente, porque cuántos los admiraron, cuántos se estremecieron con sus hazañas. Y ahora, miren pues lo que queda. Lo de Messi es de una inmensa gravedad. Lo de Pistorius lo es en otra dimensión, porque él no alcanzó a ser un ídolo mundial. Messi lo es. Y lo han definido como un delincuente, delincuente que no está en la cárcel. A propósito de delincuentes que no están en la cárcel, ya empezó el tema del éxodo masivo de las cárceles por cuenta de una ley justa que dice que si pasado un año una persona que está en la cárcel no recibe condena, tiene todo el derecho a pedir la descarcelación, a nadie lo pueden dejar indefinidamente en una cárcel, pero en un país donde no hay sistema judicial, donde los jueces están siempre preparando la próxima huelga y no trabajando en lo que deben trabajar. Y cuando no dictan sentencia, sino que mueven expedientes, el resultado es este. A la gente la tenían indefinidamente en la cárcel esperando una sentencia. Sale una ley y dice no. La detención preventiva no puede ser indefinida si pasado un año la persona no ha sido condenada, tiene derecho a la descarcelación. Y son miles, miles. En algunos casos se guiará justicia a personas que no tenían por qué seguir en la cárcel, pero en muchos otros se trata de la descarcelación masiva de delincuentes. El Poder Judicial en Colombia no funciona. Costo de vida en las nubes y desabastecimiento. Esa es una peligrosa combinación. Y el desabastecimiento se produce por el paro camionero, que tampoco se resuelve. Y esto sigue y sigue, y el desabastecimiento es evidente, y el daño para la economía del país es inmenso. Así se levantara mañana el paro camionero, el daño que se le ha hecho a la economía colombiana es inmenso. Y esto era perfectamente previsible. Esto se sabía. Que la solución es compleja. Pues es compleja. Pero para eso existe un gobierno. Un gobierno que dejó nacer, crecer, alimentarse, y llegar hasta donde llegó una situación de hecho que no sabe resolver. No sabe resolver. Y tenía un ministro incompetente, Germán Cardona, y después una señora que nunca se posesionó de ministra de transporte, y ahora un jovencito de 43 años, siete más de los que tenía Bolívar en la batalla de Boyacá, pero es un jovencito para los parámetros de ahora, que no tiene ni idea, no sabe dónde está parado, y digamos, haciéndole justicia, que no tiene los elementos para resolver el problema. Esos elementos se llaman plata. La plata es plata de los peajes que se están cobrando sin que haya carretera. Y es plata de un combustible más caro que el combustible que pagan los mismos camioneros en los Estados Unidos. Eso es un problema de plata. Ah, pero como el gobierno le estaba echando mano a cualquier pesito que pudiera echarle mano, entonces ahora se enfrenta al tema de que los camioneros no quieren trabajar con combustible caro, y que no aceptan pagar impuestos con el nombre de peajes. Y ese es un problema evidente, y es un problema inmenso de una economía, que se vino al piso, porque la bonanza gigantesca que tuvimos, la mayor en toda la historia, la bonanza petrolera, no la gastamos en mermelada, en corrupción, la despilfarramos, y hablo pues en primera persona, en una injusta primera persona, atribuyéndole eso a todos los colombianos, cuando fue el gobierno de Juanpa y sus aliados en el Congreso, sus aliados políticos, los que se robaron este país. Nada de los mapitas. El general Flores nos sigue debiendo los mapitas de las 23 zonas, en las que se van, no a concentrar, ni a ubicar, sino a normalizar las FARC. 23 zonas, que pueden sumar, más de lo que suma, todo el territorio de la zona de distensión, pero regado por todo el país. Es decir, vamos a quedar en manos de las FARC. Ah, pero es que no van a estar armadas sino seis meses. ¿Y quién me lo garantiza? ¿Quién me lo asegura? ¿Y en esos seis meses qué pasa? Y en esos seis meses se va a hacer el famoso plebiscito. Un plebiscito armado. Santos está organizando un plebiscito armado. Pero hay que tranquilizarse porque vienen a Lape y Lozada a explicarle a sus compinches, a sus conmilitones, a sus compañeros y aventuras delictivas, cómo es la cosa del desarme. Cosa del desarme, todos lo sabemos, no hay desarme, ni va a haber desarme, ni se sabe cuántas armas son las que van a entregar, ni hay nada. Todo es basura, todo es retórica. Tuvimos sofistas por soldados, filantropía por legislación, dialéctica por táctica, decía el libertador. El frente primero de las FARC no entregará las armas, lo dice con toda tranquilidad. Yo no estoy en eso. ¿Cuántos son los frentes que no van a entregar las armas porque están felices con el negocio del narcotráfico? Entonces van a seguir traficando que es mucho más rentable que estar en una determinada región esperando que el gobierno les gire el cheque del mes que no se sabe de qué tamaño va a ser ni a cuántas personas se le va a girar. No se sabe nada. Esto es improvisación monda y lironda. La señora ministra del trabajo no sabe dónde está parada. Se fue a los Estados Unidos a decir que la paz ella se paga sola. Que no hay necesidad de recursos. Que eso sí, que eso sí el gobierno va a tener que poner más impuestos. Pero que está muy bien que le pongan impuestos a los ricos. es decir, a los grandes contribuyentes. Es decir, a las empresas. Y ya está visto y lo dice la Comisión de Sabios y lo reconoce cualquiera que la tasa de tributación en Colombia es tan elevada que ya las empresas colombianas no son competitivas. Y que aquí a Colombia no viene nadie. ¿Quién va a venir a pagar más del 70% de lo que gane al Estado, a su socio del Estado? Nadie. Y esta señora, Ministra de Trabajo, está diciendo que hay que subirle impuestos en Luisiana por cuatro tiros que le propinó a un policía. Son nuevo motivo de escándalo. Y parece que un escándalo muy justificado. Todo esto quedó grabado. Hubieran podido reducir ese hombre de alguna otra manera distinta de meterle cuatro tiros. Ahí va a haber un problema serio porque esos conflictos y esos conflictos manifestaciones de inconformidad sabe uno dónde comienzan pero nunca dónde van a parar. En la Argentina, Cristina Fernández compareció ante un juez por los famosos negocios de futuros con el Banco Central. A esta señora le gusta mucho la platica y alguien le dijo que haciendo negocios de futuros ganaba plata y dedicó a ganar plata. El juez le decretó un embargo de bienes por 15 millones de dólares. Está riquita la señora como el presidente nuestro que es un presidente riquito que vive hablando de los pobres. Nuevas sanciones al tirano de Corea del Norte a Kim Jong-un se las imponen en los Estados Unidos y la pregunta es ¿y qué? ¿y qué? ¿qué pasa? Nada. ¿el señor sigue haciendo lo que le da la gana? Armándose con armas nucleares chantajeando al mundo lanzando misiles de ensayo y no pasa absolutamente nada. Obama había dicho que iba a dejar en Afganistán solo 5500 soldados corrigió va a dejar 8400 con 8400 basta en este momento hay 9800 luego eso quiere decir que va a sacar 1400 de Afganistán pero las cosas están peor que nunca este premio Nobel de la paz lo que dejó tras de sí fue una guerra en todas partes. En España Rajoy a negociar ganó las elecciones pero no de manera tan contundente que le permita gobernar con su partido tiene que hacer alianzas lo logrará la vez pasada no lo logró y España tuvo que volver a elecciones uno diría pero no pueden ser tan insensatos de meterse otra vez en un proceso electoral de pronto sí de pronto sí los españoles son así y sus herederos también somos así volvemos a Colombia los depredadores de Interbolsa Ortiz y Jaramillo ahora atacan al liquidador que es un hombre decente a Rebollo lo atacan sin misericordia de manera que son los pájaros tirándoles a los escopetas y Ortiz y Jaramillo que hay del principio de oportunidad para ellos se los van a conceder es un peligro inminente en los Estados Unidos a estos depredadores los condenan a más de 100 años de prisión como al señor Madoff y al señor Stanford lo tienen también con vestido anaranjado en alguna cárcel de los Estados Unidos y lo van a tener muchos años aquí aquí los dejan ir ya Jaramillo papá está en su casa por cárcel una espléndida mansión en el valle de Río Negro en el valle de San Nicolás en Río Negro y su hijito parece que va a salir libre por principio de oportunidad y a cuánta gente defraudaron a cuánta gente le quitaron el pan de la boca a cuántas personas pusieron a trabajar a pasar trabajos ya en su vejez así es la cosa en Colombia hay tensión en la frontera con Venezuela 500 señoras arriesgaron su vida y pasaron por encima de la policía y llegaron a Cúcuta a comprar algo de comer y es que se puede reprimir a una persona que está buscando comida eso se puede hacer esto era perfectamente previsible previsible para cualquiera menos para el gobierno de Colombia que es un gobierno inútil e incompetente la canciller no sabe lo que está pasando en Venezuela el hambre aprieta y va a llegar el momento en que los venezolanos se vengan en grupos enormes a buscar comida en Colombia y uno los tiene que entender ese es un hecho elemental un hecho obvio y un hecho que es al parecer inevitable inevitable porque Maduro no da su brazo a torcer no cambia su política económica no le da confianza a un país que está absolutamente arruinado hasta el punto de que no hay que comer en el país más rico de América en el país más poderoso en el país que debiera ser el gran centro de desarrollo industrial y cultural de América porque tiene con que lo arruinaron lo quebraron el socialismo del siglo XXI y en hoy en la historia seguiremos hablando del mar mediterráneo que es una historia bellísima probablemente de nunca acabar después de los egipcios que eran esencialmente estáticos anclados en su historia lentos en su devenir vienen los fenicios que eran todo lo contrario unos viajeros compulsivos de todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la hora de la verdad buenos días doctor Fernando compañeros de la mesa y a nuestros oyentes necesitamos café y buena música para la noticia con la que abrimos la mañana que tiene que ver con la más reciente encuesta de Inbamer Gallup que muestra que el país va de mal en peor aspectos como corrupción costo de vida y desempleo es lo que más preocupa a los colombianos el 81% piensa que la corrupción ha empeorado durante el gobierno de Juan Manuel Santos mientras que el 88% cree que se ha encarecido de manera abismal el costo de vida y el 66% asegura que hay cada vez más desempleo otro dato preocupante que arroja esta encuesta es que los colombianos no creen las instituciones del estado las que cuentan con más desaprobación son el congreso los partidos políticos la corte suprema de justicia la fiscalía la corte constitucional y la policía con niveles de desfavorabilidad de más del 60% cada una en el caso del congreso es casi del 80% el presidente Juan Manuel Santos sigue teniendo una imagen desfavorable entre todos los colombianos con un 64% de aprobación y con un 80% las FARC pues también tiene un alto nivel de desfavorabilidad por otro lado hay que resaltar un poco que la encuesta le pregunta a los colombianos sobre la imagen de Nicolás Maduro y el resultado es que el presidente venezolano cuenta con un 95% de desaprobación por todos los colombianos pero recordemos que este señor es garante del llamado proceso de paz que se está dando en La Habana otros temas que los colombianos desaprueban en gran medida son el narcotráfico la calidad y cubrimiento de la salud la inseguridad y el apoyo al agro y al campo estos datos solo muestran un país en crisis y eso que ya estamos en momentos de paz eso que ya estamos en momentos de paz la desaprobación a las instituciones eso se llama desinstitucionalización el país no cree en su gobernante no cree en su presidente no cree en su congreso no cree en su justicia entonces en que cree cuál es el ancla que tienen las grandes instituciones de Colombia en el corazón de los colombianos no existe no existe entonces el cuento de la paz y los colombianos desesperados agobiados por problemas que no solamente no tienen solución sino que se agravan todos los días el costo de vida está disparado el costo de los alimentos ni hablar por las nubes y una situación ahora de desabastecimiento por cuenta de un paro camionero que no se sabe arreglar pero eso es la cabecita del iceberg eso es simplemente la coyuntura hay un problema estructural un fenómeno estructural de desprecio de rechazo de repulsa de los colombianos a sus instituciones y eso tiene una gravedad inmensa lo primero que hay que hacer es creer para empezar a vivir con fe pues no estamos viviendo con fe porque no creemos en nada William Calderón doctor Londoño buenos días buenos días Colombia gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos hoy es jueves 7 de julio del año 16 son las 6.27 minutos doctor Londoño escuchemos este llanto yo si me siento traicionado por el gobierno porque con el gobierno nacional en un diálogo de iguales en un diálogo armónico entre instituciones llegamos a a plantear la tesis de que después de un gran debate de un año de trabajo de que estos acuerdos de la Habana son acuerdos especiales de que forman parte del bloque de constitucionalidad que finalmente fue la fórmula que salió en La Habana y la que se acordó en La Habana después de un diálogo de un año donde deliberamos sobre la naturaleza de los acuerdos sobre la forma del blindaje jurídico donde desde el presidente de la república y el alto gobierno estuvo de acuerdo en la fórmula presentó la fórmula y después de haber conversado concertado en un diálogo académico en un diálogo institucional las fórmulas del blindaje jurídico el mismo gobierno sale a atacarme a decir que mi demanda es inecta a sostener que yo estoy atentando contra el Estado Social y Democrático de Derecho pues por esa razón digo que me siento traicionado por el gobierno nacional en ese punto el hombre que eligió a Juanpa su cómplice el que se inventó el cuento del hacker el mismo que sacó de circulación a Sandra Morelli por las valientes denuncias que hizo ante el mundo por el robo al Estado que se gesta desde los despachos oficiales por el gobierno bolivariano del sátrapa Santiago Eduardo Montealegre Linet se sintió traicionado por su camarada Juanpa después de haberle entregado la Fiscalía para sus servicios políticos obviamente para sacar del juego al electo presidente en primera vuelta Oscar Iván Zuluaga como ver rodar la cabeza del exministro Alfonso Gómez Méndez Montealegre Linet fue el último de los traicionados por la primera marioneta oficial dirigida desde La Habana con asiento en la casa de Nariño doctor Londoño ¿cuál será el próximo traicionado por el régimen? se preguntan los camaradas del comandante Timo averigüelo Vargas para no hablar de Vicky Dávila y de Lorena Gutiérrez ¿a dónde vamos? averigüelo Vargas averigüelo Vargas en todo caso este personaje que fue el que se inventó el cuento del hacker porque eso es un invento eso no tiene seriedad ninguna ni ahí hubo delito de ninguna especie ni mala conducta que puede atribuirse a quienes estaban manejando la campaña de Oscar Iván Zuluaga incluido él mismo ahí no hubo nada un invento para ganar unas elecciones es decir un uso indebido del poder del Estado eso es un delito por eso en otras partes meten a la gente a la cárcel por inventarse ese tipo de cosas pues este era el gran personaje era el gran personaje hasta que estorbó hasta que no fue necesario para nada y lo votaron lo votaron lo votaron a la basura eso es eso es lo que pasa en estos sistemas y lo que pasa con esta gente que se envilece por servir a otros y entonces terminan tratándolo así como a un vil y por eso se siente traicionado por el presidente Santos y como le parece el debate es que los acuerdos en La Habana forman parte del bloque de constitucionalidad es decir están por encima de la constitución política un papel un papel que firman entre Márquez y de la calle está por encima de la constitución política doctor Londoño lo que escuchamos al comienzo de esta noticia que obviamente tiene recibo lo contó Anoche al Mundo por NTN al periodista Jefferson Beltrán el propio Montealegre Linet para que no quepan ninguna duda no pues si lo escuchamos lo escuchamos bueno y ahora nos vamos a los Estados Unidos porque Cristina Londoño tiene cosas muy interesantes que contarnos sobre la política de ese gran país buenos días Cristina hola papi muy buenos días y muy buenos días a todos bueno vamos a hablar del escándalo aquí en la política de los Estados Unidos hoy se va a presentar ante la cámara de representantes el director del FBI James Comey Comey va a justificarse ante algunos legisladores republicanos que están enfurecidos porque tras meses de investigación Comey dijo que él no recomienda que se presenten cargos criminales contra Hillary Clinton por haber utilizado un servidor privado para manejar asuntos de estado cuando era secretaria de estado de los Estados Unidos Comey como jefe del FBI estuvo liderando una investigación que tomó meses y el martes dijo en sus conclusiones que no recomendaba cargos criminales sin embargo hizo un reporte demoledor contra Hillary Clinton diciendo que había sido totalmente irresponsable en el manejo de material delicado para los Estados Unidos Comey dijo que Clinton que del servidor privado de Clinton habían salido por lo menos 110 correos electrónicos de 52 cadenas que eran clasificados algunos de ellos top secret y que ella había decidido manejarlos en este servidor privado que no tenía ningún tipo de seguridad como tiene el correo oficial de los Estados Unidos Comey dijo incluso que Clinton pudo haber sido hackeada y que mandó varios de estos correos estando en el extranjero en países hostiles entonces que Clinton claramente puso en riesgo la seguridad nacional hay republicanos que están diciendo que esto es una bofetada de parte del gobierno porque ha habido otros que han arriesgado la seguridad nacional que han puesto en riesgo secretos de Estado que han acabado perdiendo sus trabajos que han acabado pagando multas o incluso han ido a prisión y a Hillary Clinton no le pasó absolutamente nada esa fue la recomendación de James Comey hoy va a justificarla ante la Cámara de Representantes ante algunos legisladores y la semana que viene se va a presentar también ante el Congreso Loretta Lynch ella es la secretaria de Justicia que también está en medio de este escándalo ¿por qué está en medio de este escándalo? porque generalmente tras una investigación de esta el director del FBI va ante la secretaria de Justicia le hace su recomendación y es ella quien decide Loretta Lynch es la que ha debido tomar la decisión de si presenta cargos contra Hillary Clinton o no pero ¿qué pasa? ella se tuvo que hacer a un lado la semana pasada cuando se descubrió que había tenido una reunión privada en su avión con nada menos que Bill Clinton el expresidente Clinton esposo de Hillary Clinton ellos dijeron que no habían tocado el tema de Hillary Clinton que habían hablado de sus nietos porque eran amigos de hace mucho tiempo pero pues obviamente las críticas y las quejas incluyendo del candidato del virtual candidato republicano Donald Trump diciendo que esto está arreglado que esto claramente es una cosa corrupta y fraudulenta que Bill Clinton se haya reunido con la secretaria de Justicia que estaba a punto de anunciar una decisión que tenía que ver con su esposa que es la virtual candidata a la presidencia y también se ha sabido que Hillary Clinton había pensado mantener a Loretta Lynch en el cargo de secretaria de Justicia si llega a ganar la contienda presidencial en todo esto Hillary Clinton su popularidad ha caído en las encuestas los republicanos pensarían que es el mejor momento para Donald Trump para estar atacándola pero el virtual candidato republicano también tiene sus problemas y no está aprovechando la ocasión dicen muchos de sus críticos primero porque su campaña hace unos días publicó una foto de Hillary Clinton diciendo que era la candidata más corrupta de la historia pero el letrero de más corrupta de la historia sale en una estrella de seis picos muy parecida a la estrella de David hubo grupos judíos que se sintieron insultados que decían que la foto había surgido de grupos neonazis y en vez de pedir perdón y tratar de hacer a un lado el tema o la controversia y decir que jamás había tenido intenciones antisemitas pues Trump ha seguido defendiendo que no todas las estrellas de seis picos son estrellas de David que él no es antisemita pero en vez de tumbar y matar la controversia dejarla a un lado pues ha seguido con eso y ahora ayer una nueva controversia pareció elogiar nada menos que al ya desaparecido dictador de Irak Saddam Hussein diciendo que Saddam Hussein era un hombre muy malo esas fueron sus palabras textuales para describirlo pero que por lo menos había sabido eliminar a los terroristas que les daba de baja sin sin agüero sin tener ninguna consideración por ellos nuevamente le dicen que estaba elogiando a Saddam Hussein y se dedica a defender sus palabras no las deja a un lado en vez de aprovechar la oportunidad según han dicho expertos en la política y también según han dicho críticos republicanos de Trump que no está aprovechando el momento cuando ve a su rival malherida y en un momento más delicado y vulnerable así está la política es lo que tengo por el momento ahora regreso contigo al estudio papi que tengas muy buenos días y muy buenos días a todos es lo que hemos venido diciendo desde hace rato que los norteamericanos no tienen palo de donde ahorcarse entre Hillary Clinton que tiene los problemas que tienen y Donald Trump que tiene los problemas que tiene que pueden hacer que pueden hacer el más grande país del mundo con la gente más maravillosa más extraordinaria y más capaz por alguna perversión sistémica tiene como candidatos a la presidencia semejante par de mediocres que le vamos a hacer Santiago Castro doctor Londoño muy buenos días muy buenos días para los oyentes y los compañeros de la mesa hasta donde yo sabía pero ahora estoy confundido la constitución política prohíbe expresamente la participación activa en política de los servidores públicos sin embargo ayer nos enteramos y tenemos copia de la carta que el presidente Juan Manuel Santos le ha enviado a todos los servidores públicos recordándoles que son más de 1.2 millones y que su labor es esencial para hacer funcionar el aparato estatal el presidente de la república les informa que deben participar activamente en una campaña a favor del sí con su veña voy a leer algunos apartes de la carta de la carta dice en el corazón de cada colombiano hay un sí contundente a favor de la paz pero también hay inquietudes y dudas nosotros como servidores públicos tenemos el deber de conocer los acuerdos y de ayudar a despejar los malentendidos para construir certezas si todos nos apropiamos de ese papel y le decimos sí a la paz estaremos sembrando la mejor semilla para nuestro futuro cierra dicha carta con el siguiente párrafo doctor Londoño y recuerden que la paz no es de este presidente ni del gobierno la paz es de todos y nos pertenece a todos por igual es un derecho no una bandera o una consigna política y como tal es responsabilidad de todos hacer la realidad como servidores públicos pero más que nada como colombianos los invito a que con nuestro trabajo y actitud le digamos sí a la paz y firma Juan Manuel Santos Calderón presidente de la república si esto no es participación activa en política doctor Londoño como decía asunto prohibido expresamente en la constitución política de Colombia no sé qué es será que el presidente ya sabe que le van a aprobar su plebiscito en la corte constitucional y entonces arrancó la campaña en forma será que la constitución y la ley ya no importan doctor Londoño será que la ética en este país o al menos en el gobierno ya no existe pareciera que el presidente está asustado muy asustado en el fondo sabe que el pueblo colombiano no es un conjunto de tontos aduladores y que pueden ser muchos más los que le digamos no a las FARC pero presidente Santos así no así no la democracia se respeta doctor Londoño o se acaba desde luego ya demostró su debilidad con el tema del umbral que obviamente es propuesto con él por él porque el 13% ya le pareció mucho entonces quiere eliminar el umbral y para eso utiliza a sus con militones de la corte constitucional que desgraciadamente son eso no son jueces sino que son amigos del gobierno simplemente eso que drama y ahora participa en política de esta manera vulgar y agresiva prácticamente dándole la orden a un millón doscientos mil empleados públicos para que entren en una contienda política la que habrá a propósito de un plebiscito del que muchos colombianos seremos enemigos habrá que esperar la pregunta y habrá que esperar la sentencia de la corte constitucional que santos desde luego ya le sabe favorable en qué medida cómo cuál va a ser la modulación de la corte son preguntas todavía vigentes que no se van a disipar sino cuando el fallo se conozca pero de todas maneras vulgar participación en política del presidente santos vamos a ver qué le pasa con el procurador y por eso el afán de salir del procurador general de la nación entre otras cosas roberto mora buenos días doctor londoño queridos oyentes y compañeros comentábamos ayer que el estado islámico es el único grupo terrorista con territorio propio que ellos han denominado un califato en su mejor momento alcanzaron a ocupar el 50% de siria y un tercio de irak sin embargo el grupo ha sufrido derrotas militares en ambos países en siria ha perdido en los últimos meses un 20% del territorio que controlaba incluyendo la emblemática ciudad de palmira no antes de haber tenido la oportunidad de dedicarse a destruir su patrimonio cultural actualmente se libran combates en la provincia de alepo y en irak ha perdido un 47% del territorio que controlaba el ejército de ese país con el apoyo de eeuu logró arrebatar de la ciudad de faluya hace unas semanas y el grupo está prácticamente sitiado en mosul recordemos que su terrorismo indiscriminado ha logrado galvanizar no una sino varias coaliciones para combatirlo lideradas por eeuu francia rusia y los propios países árabes sus demenciales ataques buscan minar la voluntad de lucha de estos países y dividirlos pero ha conseguido todo lo contrario una mayor voluntad y compromiso que está rindiendo frutos en el campo de batalla sin embargo una cosa es derrotar al estado islámico en el terreno militarmente y otra muy distinta en neutralizar su ideología de odio y sus ataques terroristas un artículo en el new york times reporta que el grupo comenzó a reclutar entrenar y enviar milicianos a occidente hace dos años que ahora forman una red clandestina cuyos miembros están recibiendo instrucciones para multiplicar sus ataques terroristas el propio director de la CIA john brennan admitió que no hay progreso en la lucha contra el estado islámico fuera de siria e irak y que la estrategia de la coalición no tiene la velocidad para enfrentar a un enemigo que se adapta rápidamente otros funcionarios norteamericanos reconocen estar mal equipados para neutralizar a jóvenes terroristas islámicos con gran habilidad tecnológica y que usan mensajes encriptados hace una semana reportábamos el atentado en orlando y como su autor sería un entre comillas lobo solitario es decir una persona que se radicaliza con la propaganda en internet y asume los atentados por su cuenta y riesgo de hecho un informe de la cadena de noticias CNN explica que muchos de estos atentados son inspirados por los videos de Anwar Alwalaki en perfecto inglés puesto que nació en Nuevo México y a pesar de que fue dado ojo de que fue dado de baja en septiembre de 2011 es decir su mensaje sigue ahí sigue esperando el odio y sigue esperando el terrorismo y uno se pregunta doctor Londoño ¿cómo neutralizar a un potencial terrorista que no sostiene comunicación con miembros de esas redes? ¿y cuáles son los límites a nuestra privacidad que estamos dispuestos a admitir para tratar de prevenir estos ataques? son preguntas de muy difícil respuesta pero la cosa se resume en lo que dijo Roberto Mora en Irak y en Siria sobre el terreno Isis pierde poder pierde espacio va perdiendo la guerra pero en su capacidad de inducir al terrorismo a personas a quienes insufla el germen del odio en ese terreno no estamos ganando estamos cada vez más a merced de los lobos solitarios que para ganarse el paraíso asesinan gente a discreción eso pues los lobos solitarios solitario no solamente es uno es que tres solitarios también son tres solitarios como los que atacaron en el aeropuerto de Atartuk me parece que es el nombre Atartuk sí Ataturk en Turquía en Turquía que fue un ataque pavoroso bueno pero es que eran tres no pero tres solitarios esos también son lobos solitarios el gran problema para el mundo contemporáneo y a propósito de los lobos solitarios hay que recordar al libro de Germán Hesse el lobo de la estepa Germán Hesse uno de los grandes escritores del siglo XX y uno de los grandes libros que se escribieron en ese siglo y en un minuto nos vamos con Andrés Valencia Pinzón presidente de FENAVI aquí están pasando cosas de extrema gravedad pero el colapso de la industria avícola puede ser sencillamente catastrófico en un minuto Andrés Valencia Pinzón estará con nosotros en la hora de la verdad ¡Gracias!